¡Suscríbete al canal! Y lo hay reservado, así es como yo soy Ya no ando en los chuecos, esos tiempos pasaron Solo veintiuno, pero pa' arriba y hoy Siempre todo al cien, gracias de sodo y a mi Dios No ocupo presentarme, muchos ya saben que soy Rádico en Chicago, pero de ti lleven go Nacido en Guerrero, orgulloso de eso estoy De la calle 4-2 por la hueste yo voy Fumando un gallito, al hueste ven que traigo yo Me voy a echar la chota, pero no me tiran, no Una gran sonrisa, si me caen siempre les doy Cara de maníaco reciben si es que no Y así es, esa music, a T&D Tipo Rolio de Miss Music, viejo Tumbado relajado es como me ven llegar Un mito relajante a mi mente despegar Por Chicago es un bando con un blog tranquilo y me traen La chota se me para, pero nada me encuentran No ocupo presentarme, muchos ya saben que soy Rádico en Chicago, pero de ti lleven go Nacido en Guerrero, orgulloso de eso estoy De la campa, el 4-2 por la hueste yo voy Fui listo pa'l negocio, velo, supe navegar Tal vez son pocos años, pero son de calidad No crea que soy maleante, doy respeto si le dan La vida que traía hace tiempo deje atrás